¿Qué es la Comisaría de San Miguel? Con cámaras, colaboran con el serenazgo y los asaltos y la droga están bajando, lo que es algo muy bueno. ¿Qué es la Comisaría de San Miguel? Y ahí no llegan los patrulleros a ir caminando. A pesar de la diferencia de nivel de ingreso, es siempre un poquito lo mismo, o sea, el robo de celulares, la violencia familiar y la droga. Y están trabajando con cámaras, con patrulleros, con patrullaje caminando, lo que es muy bueno.